¿Qué es la cuarentena? Durante la cuarentena estamos activos a través del Servicio de Atención Urgente y de los equipos itinerantes que trabajan en las tres provincias del departamento, que son los profesionales de los Centros de Emergencia Mujer, que acuden a las viviendas en caso sean llamados por la línea 105 de la Policía Nacional y también la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Durante este primer mes de cuarentena hemos atendido más de 60 casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en especial niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual dentro de sus hogares, lo que visibiliza que no siempre los hogares son el espacio más seguro para la niñez y la adolescencia. Bueno, durante esta etapa nosotros estamos fortaleciendo la prevención y por eso hemos desarrollado una serie de cartillas que están disponibles en la página del Facebook del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y tenemos además a disposición de la ciudadanía el chat 100, que ahora está funcionando a las 24 horas, para prevenir situaciones de violencia en el hogar y también dentro de la línea 100 tenemos a disposición unos psicólogos que están atendiendo solamente a los varones en sus dudas y sus preocupaciones sobre cómo manejar estas situaciones de detención que pueden darse al interior del hogar. Seguimos apelando a la ciudadanía, a las vecinas, a los vecinos, a que nos comuniquen de aquellos casos de violencia que están conociendo ahora y que podamos ayudar a que las mujeres, a las niñas, a los niños y adolescentes puedan vivir sin violencia también en emergencia.